Nos encontramos en la calle Cedro, en la parte trasera del Mercado Oriente. En este lugar se han tomado ya medidas, junto con la administración, de lo que es multas, que van de los 6 mil hasta los 10 mil pesos a personas que se les sorprenda tirar basura en esta área. Pues mire, ya nos llegó un personal por parte de la presidencia del Departamento de Limpia. Teníamos aquí arriba como un foco de infección donde se hacía un tiradero municipal, dos, porque prácticamente, pero ya por parte del Departamento de Limpia ya nos mandaron personal a quitar ese foco de infección. Ya nos dijeron que la multa va a ser de 7 mil pesos y la segunda vez que lo haga serían 10 mil 500. Y ahorita, pues, y todo alrededor de los vecinos de enfrente se les está haciendo un llamado a todos para que no tiren la basura, porque las multas van a ser muy fuertes. Y la verdad que ahorita lo que más nos pesa es el bolsillo. Y bueno, también primeramente lo que es la salud. Todo va a ser por salud. Así es. Por eso. Señor, y en el caso de la recolección de la basura, ¿sí cumplen ellos, pues, para tomar estas medidas? ¿Sí cumplen? Bueno, pues, ahorita nos estamos ya casi poniendo de acuerdo bien cómo vamos a trabajar. Nada más nos faltan unos pequeños detalles, porque nos exigían que la basura la sacáramos a las 7 de la tarde. Yo le comentaba que la mayor parte de gente se empieza a ir desde las 5 o 6. Decíamos que de mínimo nos permitan sacar la basura nomás una hora de 6 a 7. y ya puede hacer que, pues, multen a quien tenga que multar, para que entiéndamos por la seguridad de todos, por el bienestar de todos y la salud de todos. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.